Este es el primer directo que hago Para los que todos saben, este Este es el video que prometí hacerles Ese es de la noche No puede conocerlos Y por si acaso también no saben Mis casas nunca No se meten conmigo Les digo por qué Pues este Hay una de las razones por las cuales Los atacan Una de las verdaderas razones es que Atenerse a todo de vale Que Son raros o algo así En especial O que no son alguien en especial En específico Uno de los objetos O que se ven más o menos Más raritos Uno de los más ejemplos Entonces cuando hicieron el episodio Demos mostrillo Donde una mujer Este Fue agresa Fue acosada No me acuerdo Puede ser que Le hicieron solamente por su pabellera Y creen que con ese programa Que van a querer Atacar a la comunidad Oh, creo Que Luego Porque La sociedad Ahora está así ¿No? Entonces Y a propósito Andan escuchando Mi Godman Con el cassette número 113 Es Ese También otro de los años Dos años presentes ¿Eh? Jaja Ahora decir que Ah bueno Bueno Lo que sigue Después es que En otro episodio Como el de Soyemo Hay una chica Que casi la matan Con el skater Con unos skaters Y casi la quería encontrar Su caballerita Y saben por qué Bueno Esas son las verdaderas razones Por las cuales No me gusta Porque ¿Qué piensan? Que somos raritos Y esto lo demostran En el episodio de cosplay Cuando A una chica llamada Domingo Mon La discriminan Solo por Ser diferente A los mas Y mi Y mi Y mi Ya quien sabe Esto si es mejor Que el de Ton Jaja Porque hicieron también Otro episodio llamado Muchanas O ese es el episodio De la niña Ascario Oh ¿Quién diría Que eso si? Aquí lo tengo conmigo Escuchándola Y nada de Sinconers Ni nada de Que el de Ton Lento Hey 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 Hago Un Mensaje Para que no puedan verla Y también digo Que Eugenio De a veces Es un tonto Porque Creen que todos Somos Todos Creen que somos Como él Millonarios Puede ser Eres mas Eres mas burro De lo que pensaba De a veces Es mas burro Y a mi Nadie me toca Bueno Nadie me toco Pero a ver Ve No me toca Porque Es un inutil Un bueno Para nada Igual Y porque no mantiene Su mujer Alejandra Rosaldo Hemos Hemos No Hagan caso Al programa De Tenencia Porque por razones Fue desintegrado Después de unos años Hagan Hay algo que quiero decirles Jeje Es que ya pronto Pronto Poco a poco Tengo mas de Si quieren que me ayude 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 Y eso si Vuela bajando Ejeje Y ahora ya no son en carreras Pero si que si Fue aqui en las escaleras genéticas Cuando me atacaron Unos Inconners Creo que Porque cuando estaba oyendo una Mi Godman No me acuerdo que era Que canción estaba Pero Casi me atacaron Y yo no les Ni hice nada Pero me Me sonroje Ey 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 ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Ay 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 Casi me quiero caer Vuela vuela Y vuela mas alto Porque ya me están Ya me despido aqui Emo no hagan caso A lo que dice El de Levisa y su rosa De Guadalupe Porque solamente Los quieren perjudicar A todos Y a los rockeros Y a los cosplayers Porque quieren que todos seamos Como ellos Millonarios Ricos ¿No es asi Eugenio Derbez? Maldito Maldito Rico Bueno Bueno Y Recuerdo que en esta estacion Y ademas Curiosamente Aquí yo voy a hacer video Exactamente En la misma estacion Donde hizo Por mirar La La Lady Bobbi Lo que dice Lo que dice No me agarren mi móvil ¿Y que? ¿Que? 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 No me agarren mi móvil Si Se meneas No me agarren mi móvil No me agarren mi móvil No me agarren mi móvil Viva el hip hop y nada de vibración Porque Drake, estás muy perdido Robby, Yoli también Ya ni saben qué decir